Voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia, para evitar las heridas A veces son una cosa, puede limpiar la psiquilla ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena ser vida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así la vida hay que vivirla, la, 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 la Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el silencio Voy a escuchar el silencio, para entender el destino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena ser vida ¿Y para qué? Si duele una pena ser vida Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la